Si está atrapado no creo que sea ninguna de las dos puertas que estaban abiertas. Será M6, se ha dicho al final del pasillo. Está o M6 o esta. Era esta. No tengo un mapa de esta zona. Era esta. Pero en el... Espérate. Oh, ¿esta puerta existía? Ni siquiera sale en el mapa. What? Ok. Supongo. Vale. Nueva zona Pog. No sé cuánto Pog cuando me abran el ojete. Puertas automáticas. Me van a abrir el ojete. Me vuelvo prolapsonal pronto. No, 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 no. Me gustan las puertas automáticas. No me gustan las puertas automáticas. Bueno. Siento que no debería estar jugando a esto sin camp. Porque la cara que debo tener ahora... Si me pongo una camiseta... Es que estoy todo despeinado, tío. Estoy todo despeinado. Digo, me pongo una camiseta y... Me sabe mal jugar a esto sin camp. No me molan los pasillos oscuros. Eh, hijo de puta. Hijo de puta. No, no, no. Me gustan las puertas automáticas tampoco. Si yo soy Heather... Primero, no voy a Silent Hill. Aunque me llame una fuerza mística y todo mi ser quiere ir a Silent Hill. Digo, no. Y segundo, yo estoy en este pasillo y digo... Mira, tengo una pistola, ¿no? Eh, tengo cabeza. Tengo cabeza y tengo pistola. Eh, pues mira. Ya, ya. Ya, ya, ya fue. Ya, ya no más. Ya, ya, ya no quiero más. Stream de chichis. Eh, no. Eso en el OnlyFans. Y el OnlyFans... El OnlyFans, joder. Eh... El OnlyFans se bloquea con... Con Milsuphs. Milsuphs y me crea un OnlyFans. Vale, se abre. No. Espera, ¿no estoy dando vueltas? Porque me parece que... Ah, no. Bueno. O sí. No. Se viene el prolapso anal. ¿Por qué voy con...? Espera. Eh, gilipollas. Ahí. Vale. Eh... Mucho mejor, ¿no? Voy a llevarla apagada igualmente. Ah, ok. Hay algo en el suelo, pero con la cámara no lo he visto. Ah, no. Es la rejilla. Eh... Huele mucho a mierda... Esta zona. ¿Por qué me colocas la cámara fija ahí? Quiero mirar por... Ah, para eso, ¿no? No hay vuelta atrás. There's no fucking turning back. Estamos haciendo el videoclip de Thriller. Ahora mismo. Tiene poderes místicos para avanzar sin dar pasos. Eh... La izquierda, delante, derecha. ¿Se abre por delante? No. Imagina a OnlyFans de gente comiendo flans. Solo para enfermos. Con fetiches raros. Con... Con los pies, también. OnlyFans de flans. ¿Qué? Tío, y no sé cómo... O sea, o sea... ¿What? ¿De verdad hay gente que paga suscripción mensual por ver fotos de pies? ¿En serio? O sea, ya no... Y también, ¿de verdad hay gente que paga suscripción mensual por ver porno? Cuando puedes poner, yo qué sé, por decir algún ejemplo, X vídeos y tienes ahí porno. No entiendo. O sea, si quieres, yo qué sé, hacerte una paja y necesitas porno, pues en internet hay páginas porno gratis. No hay que pagar. Igual es por la gracia de ver a alguien específico en bolas, pero no sé, tío. No me parece un gasto justificado. Cerrado. Vale, pasillo gordo. Pero me estoy dejando un camino por aquí. No, no sé. Estoy gilipollas. No sé, si me he dejado un camino... Este... Vale. Ok. Oigo algo en mi oído izquierdo, que no sé si es mi casa. Ah, sí, era mi casa. Menos mal. Porque sonaba como... Una arañita o algo así, persiguiéndome. Y era un plástico moviéndose de atrás adelante con el ventilador. Y digo, su puta madre. A ver si me voy a encontrar... Como el bicho de Seren Gil 1. Ese que no se ve que te metía daño ahí de la hostia. Me acabo de olvidar de todos los putos caminos que he investigado. Así que voy a revisar cada puta intersección. Abre. En teoría en el OnlyFans puedes subir lo que te salga de la polla. Ya depende de la gente pagar o no, ¿no? O sea, que si yo subo... Si yo hago un OnlyFans de mis vídeos de mierda de YouTube que no los ve ni Dios... Seguirá sin verlo nadie, pero... Igual algún incauto se creerá, yo que sé. Que estoy buena o algo. Puedo poner una peluca, yo que sé. Vale, esto es para volver seguro o algo. Qué mierda. Ya no sé de dónde coño estoy, tío. Me he puesto a rajar y no tengo ni puta idea si estoy volviendo o qué. Como no tengo el mapa de la zona... Digo yo que estoy yendo pa'lante porque todas las puertas se cierran por detrás. Mea la puta madre. Sí, vale, ya me habéis demostrado que no hay vuelta atrás. Dafo, déjame guardar. Esta imagen no hace que me duela la cabeza cuando la miro. No es la misma que la de guardar. Esta la conozco, debe ser... ¿What? Todavía tiene una fibra extraordinariamente alta. No abre los ojos, su pulso es muy débil. Esa es... Apenas respira. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene viva a esta niña? ¿Qué demonios? ¿Soñaba despierta? No, era más bien como ver un vídeo en una habitación oscura. Y esa enfermera la conozco. Es Lisa Garland. En el último stream no me acordaba de su nombre y ahora me ha venido directamente a la mente. Esa es Lisa Garland. Del 2. No, del 2. Del 1. ¿Qué coño? Esa enfermera la conozco. Lisa. Eh, exactamente. Lisa, que fue tan maravillosa conmigo en aquella horrible sala de hospital. Aunque empezó a comportarse de manera un poco extraña. Sí. Ah... Cuando fuimos Harry Mason y conocimos a Lisa Garland. Temazo, por cierto, el de Lisa. Ah... Yo del futuro, si estás editando esto, por favor, edita. Eh, pon... Pon la parte del 1 en... Del final de cuando Harry Mason, pues, ya no ve más a Lisa. O lo que pase con Lisa al final de... De esa parte. Exacto guapo. Y el tema de Lisa... Es de mis favoritos de todos los Iron Hill que he jugado hasta ahora. O sea, 1, 2 y 3. Vale. Eh, asumo que va a haber una puerta de... O sea, que esto es una puerta de boss de la hostia. O escenita. ¿Escenita, sí? No. Ni boss ni... Ni boss ni escenita. Escaleras. Suenan latidos. ¿Lo oís? Suenan latidos. Yo lo oigo muy bajito, pues, creo que lo oiréis más alto que yo. Ojo. What? Eh... Tu puta madre. Está girando una válvula. Eh... 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 Gira, gira. Eh... Esto está muy en la mierda. ¿Qué cojones? No había podido leer eso. A mí no me jodas. Eh... No me da tiempo. No sé cuándo es una puerta o cuándo no. No tengo mapa. Ah, sí tengo... What? Sí tengo mapa. Sí tengo mapa. Vale. Eh... Nos hemos transportado a... A... A Chungolandia. A la puta madre. Un día normal en Silent Hill. En algún momento debería empezar a gastar balas. Da fuck que me caigo. En algún momento debería empezar a gastar balas. Porque me las estoy ahorrando para matar bosses, pero... Al final voy a ir sin curaciones. A todo esto estoy súper jodido, ¿verdad? Sí. Vale, estoy un poco menos jodido. Es tan difícil de dificultad, o sea, yo qué sé. Digo yo que necesito muchas balas para los bosses. Que ya he visto que... Que duran un cojón. Me he saltado hasta su puta madre de puerta, ¿verdad? Eh... Ya que estoy voy a investigar esto, pero... Tu puta madre, tu puta madre... Es que no distingo las puertas. Con las parades llenas de sangre y mierda y heces de mierda. A la puta... Joder, quería correr. Estoy que disparo para no gastar... Pero es que están en el puro suelo. Nada, mira, que le fallan. Ah, hostia, enfermeras. Y creo que llevaba pistola esa. ¿Quieres mirar la puta puerta? Joder, está el solo abierto. Tengo que investigar todo el puto... Es que debería disparar a la gente, porque ya solo me quedan cuatro curaciones. Y balas... Voy a equiparme la escopeta, eh. Es que es tan lenta que yo creo que contraposes no la voy a usar. Estoy todo el rato usando la pistola. Mira que no me gusta disparar, pero es que tampoco me gusta usar curas. Vale, a ver... Eh, qué mierda. Tengo que explorar todo el... Había dicho que estaba al final del segundo piso. El compa. Pero es que no estoy dejando cojón de puertas. No me gusta dejarme cojón de puertas. Yo que sé, voy a ir al segundo piso y luego ya vemos. Vamos. B1, 3, B2, 2, B2, 1... Vamos a ver. A ver si hay algún sitio más amigable por aquí. No tienen pinta, ¿no? O sí. No suena poco amigable esto. Hostia, es que tengo que investigar el palacio... El palacio, joder. Ni que fuera el Persona 5 este. Tengo que investigar el hospital entero. Otra vez. Con un montón de bichos bebé cuatro patas de esos guarros. Que son los que más me joden de todos los que he visto. Porque son los que más me cuesta esquivar. Hola. Ese es el efecto... ¿Estáis viendo eso? Es el efecto que sale cuando hay gas. Ah, no, pero es en la pared. No es en la rejilla. Parece que al otro lado del cristal hay algo. Parece una persona. Pero es difícil estar segura porque no se ve muy bien. Ah, yo creo que era un efecto como de gas. No sonaba a bebés. ¿Sonaba a mujeres llegando? Vale. Hay un montonazo de puertas para investigar. Voy a empezar por aquí, supongo. Ah, el teléfono sonando. Pero va a haber sustito en una de las taquillas abriéndose. Realmente. Sustito. Esta no es la cabina que suena. ¿Cuál puto es, tío? Escenita. Vuelve a llamar al colega. Vale. Vuelve a llamar al colega. El bajas. ¡Feliz cumpleaños, querido! Oh, me olvidé tu nombre. ¿Quién eres? Oh, ok, gracias. ¡Feliz cumpleaños, querido! ¿Quién eres? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños 31! ¿Esta carta? ¿Esta nombre? Lo ha jugado el año pasado y me acojonó. No me gustaba Stanley, era un pajillero. Su nuevo nombre es... Número 7. Pero no te preocupes ahora. Es hora de celebrar tu cumpleaños. Me has equivocado por alguien otro. Hoy no es mi... ¡No me equivocado! Hoy es tu 24 de cumpleaños. Y tengo un presente para ti. ¿Cuál prefieres? ¿Deberir dolor? ¿O recibirlo? Pues... Una pregunta... Lo que más sabes. Ah, recibirlo, supongo. ¿No? Tampoco me gusta infligirlo, pero... Ah... Ah... Yo creo que sí, Heather. Yo creo que va a ser que sí, al final. Ah... Vale, entonces el pajas ha muerto. Por lo que han dicho. Ahora es número 7. Elige el látigo. Ah... ¿Y esa llamada telefónica? Automensaje. Recuerdo. Tuve que ponerlo de automensaje porque... No sé quién fue ayer que... No, antes de ayer. Que me dijo que... Que por qué había puesto eso. Y digo, no. Es el bot. Ah... Se va a llenar esto de mierda al salir, ¿verdad? Antes no había enemigos aquí. ¿Puedes enseñarme el fondo? Tengo una bolsa de plástico. Ok. Para vomitar, supongo. Ah... No sé. Heather. Cada vez el prolapsonal está más claro. Baby desotónica. Baby desotónica. En la persona no hay nada importante. No vale la pena seguir escarpando. Pues... Estás hinchado. Me van a poner el ojete. What the fuck? Hijo de puta. Estaba leyendo. No me abras la puerta. Este stream lo tenía que haber hecho con cara. Me lo parece colgar una tínica blanca manchada de sangre. Ah, sí. Lo que decía. Dice, es tu 31 cumpleaños. Digo, eh, hijo de puta. Tengo 32. Lo llevo a jugar el año pasado. Y digo, no mierda. Me están vigilando. Hijo de puta. Bolsa. Bolsa de papel que sólo contiene la basura. Peneduro. Y esponjoso como tu nombre. Qué pasa, loco. Lo tengo suavecito. Para que me lo... En... Hay algo extraño encerrado en el armario. Lo jugaste el año pasado. De hecho... Hostia, de hecho, es verdad. Lo jugué el año pasado. O hace... No, fue hace dos. Fue hace dos. Hay algo extraño... Hace uno y medio. No sé si tenía todavía 30 o tenía ya... O sea, 31 o tenía 32. Hay algo extraño encerrado en el armario. No jodas. Creo que estoy a salvo. Pero no debería acercarme demasiado. Pues me acerco. Me gustaría meterle un tirito. A ver qué... Qué pasa. O sea, por experimentar un poco. Dice... Ah, igual esta es la prueba. ¿Te gusta recibir dolor o infringirlo? Pues vamos a... Infringirlo. Un ratito. Plunk. No pasa nada, obviamente. He gastado una... Una bala para nada. Ah... Este. Recargar. Y... Escopetilla. Vale. Un segundito. Que cheque una cosa bien rápida. A ver, a ver, a ver... Ojo nudo. Cuanto más lo miro, más lástima me da. Es como un niño encerrado ahí sin posibilidad de escapar. Ok. Vámonos. Lo tengo justo delante. Ah... Tengo... Todas esas puertas para el vestidor. Vale. Vamos a ir por fuera. Funciona. Ah... Ahora tengo todo el pasillo bloqueado. Tengo que ir a la derecha. Así que me pongo hacia la izquierda para atraerlos y... Ahí no me como la... Hostia. Me han metido un tiro. Había fallado pero se ha caído el suelo ahora. Creo que me ha dado el del suelo. O sea que esto está cerrado. Tengo que volver a ascensar. Puta, 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 puta. Puta. Eres puta. Ok. Metale ese tubo de acero oxidado con el culo tal vez le guste y puede que te dé las gracias. Eh... No sé. Heather tiene cara de... De... No sé muy bien. O sea... Cada vez que... Y te podías limpiar la sangre del pecho antes de viajarse en el gil y demás. O sea, lleva la sangre de su padre ahí literalmente en... O sea, o te podías haber cambiado ya que estabas en casa o algo. No sé. Ah... Tiene la regla ahí en el pecho. Le va el tema. Ah... B3. Ahí es donde se supone que está número 7. Para ensancharme el ojete. O... 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 Ok. Número 5. Número 0. Número 9. Número 8. Número 7. Número... Número... Eh... Estoy oyendo susurros. Porque el número 7 Está vivo Hola Señor Número 7 Lee ¿Estoy yo loco o está oyendo un susurro? A ver, tú eres... ¿Cómo te llamas tú? Te llamas número 1 O sea que el del teléfono se cargó al señor número 7 Y ahora es este Este es el Stanley, el que se estaba muriendo por follarse a Heather ¿Estás loco? Yo estaba oyendo un susurro, ¿eh? Por a coños Número 7 Número 9 Hola 4 Número 5 Bu ¿Eh? Puertita abierta, del horno ¿Alguien quiere un número 0? ¿A la parrilla? Bu ¿No escuchaste algo? Yo escuché algo cuando me acerqué al 7 Como por aquí Cuando estaba por aquí escuché algo No sé, estoy todo puto loco Será el puto vecino con la... Con el taladro que me ha parecido escuchar voces En cuanto pille esto, me van a meter dentro Algo es una llave Y me van a meter dentro del horno O va a aparecer el número 7 y me va a dar por culo Me va a poner a 4 Y va a ser uno de estos vídeos a pornos raros de... Uy, me he quedado atrapado falsamente Y mientras me dan por el culo Tengo una llave incinerada Y ahora... Escopeta Número 7 Te ha tocado No Stanley... Eh, ¿tendrá el rigor mortis en el pene? No tiene pinta Porque antes de tener el rigor mortis Tenía... Estaba cachón de eso No se va a levantar ninguno, en serio Nada, y cuando salga, ¿no? Yo escucho los pasos de header cuando camina Pues estoy loco, tío Se me pira la puta pinza Es lo que hay Mucho... Mucho he aguantado También tengo que decir Muchísimo he aguantado Sin que se me pide la puta pinza ¿Dónde cojones estoy a todo esto? Lee Ah, estoy en ningún sitio La muerte, la muerte, la muerte Ah, ah, ah Ah, claro, estoy en... Vale, no... Sí Vale, pues hemos conocido al señor Stanley Vamos a la B2 Como la vitamina No funciona B1 Vale, solo podía ir a B3 A por la llave incinerada Entonces... Vamos al piso 1-3 Y luego investigaré las puertas Que me he dejado, creo que en la 2 Me dejé un huevo de puertas Espero que no haya una enfermera pegándome un tiro o un montón de pinza Ah, pues en la 3 Es en la 3 donde me dejé un montón de puertas Voy a mirar la 2 Más que nada porque aquí paso de comerme creo que sea Número 2 Eh, no, parece que pinte mucho mejor por aquí Número 2 También investig... Ah, vale Sí, sí, sí Ya recuerdo Ya recuerdo Número 3 entonces Espera, ¿y número 1? ¿Qué había en la 1? No me acuerdo ¿Qué había en la 1? ¿Llegué a ir a la 1? Todo lleno de mierda No Vale, si en la recepción Está como en el modo Normal No, o sea, en el hill turbio de la hostia Debería haber un punto de puto guardado Vamos a investigar Sé que me he dejado ya 2 puertas ahí Suena super turbio No veo lo que hay en la 1 La puerta de salida Esto debería ser El de guardado Pero aquí ya no hay Punto de guardado Estep, estoy en la recepción No me equivocaba Dadme un punto de guardado Hace mil años que no puto guardo Eh, aquí no hay Para ir a la Y a la No sé ¿Qué document room? Se supone que la puerta está Ah, es esta Soy que le voy a hacer Entre más pisapajes Más mierda Estel que se mueve Te encuentras Oh, hijo de puta Eh, ¿me podéis dar Puto punto de guardado? Gracias Me van a ensachar En los que te Te puedes levantar Hija de puta Antes de recibir otro puto punto ley Vale Gracias Gracias Muy te obrigado Como se diga en puto portugués No tengo ni puta idea Arrigo a todos además Hijo de puta Hijo de puta madre Llevaba 38 minutos 30 Eh, 24 segundos Sin guardar Eso para mí es mucho Eh Notita Ya no es del Stanley Porque está muerto Uh, ampollita Droguitas Para mí Qué ricas Pero acá me hay un puñado De jeringuillas sucias Mmm Pues mira No había visto la jeringuilla Pero Como A Heather no le importa Coger Eh Comidita Digamos De Ah, sí Si algo estoy seguro Es de que no pienso utilizar Pero has cogido la ampolla Bueno No creo que vaya a pasar Nada bueno aquí En el gráfico En el gráfico hay una nota Doctor Por favor Tener especial precaución Con el paciente En la habitación 312 312 Eh, ¿por qué Ese número Se me hace tan familiar? ¿Por qué se me hace Como recurrente Estos juegos Hace mucho que jugué Sering Hill 2 y Sering Hill 1 Pero 312 No era la habitación del hotel De... No, esa era la 212 Creo Ni idea, tío Debería gozar de libertad religiosa Aquí en el hospital Pero no debería imponer su fe A los demás Yo también soy una víctima Se rumorea Que llegó aquí Por apuñalar a alguien Durante una disputa religiosa Tener cuidado Sería Tened cuidado R.Crosby Posdata Parece ser que el rumor es cierto Según la enfermera jefe Que debe ser La que me ha pegado 20 tiros ya Eh, punto No sé leer Por otra parte Creo que es una buena persona Sin embargo A saber qué Fácil de manejar Buena persona Que apuñala a gente Sip Las buenas personas Apuñalan a gente Yo Todos los días Por la mañana En plan Vamos a apuñalar Un poco de gente Pero la cama Vale Guardar otra vez Para dejar el documento leído Y la ampolla Pilla Guárdame esta Vale y ahora Ahora qué Vale eso está limitado Por este lado Doctor's Lounge Como el del Mario Kart Esto se parece Se está pareciendo a Mario Kart Y mira que nunca lo he jugado Pero He visto suficientes partidas De Mario Kart Como para que se me haga Asimilar a ese LNG Eh Menos mal que no tengo la Switch Tengo excusa para no jugar Porque si jugara Me viciaría Y si me viciara Tendría aún menos salud mental De la que tengo Los baños Cafetería Vale Esta una de las que no he mirado Me estaba apuntando con su puta pistola Vale Gracias por fallar La kitchen Vamos a investigar hasta el fondo Mierda Me deja esa puerta ¿Verdad? Llave incinerada Ok He abierto algo Pero me ha dejado un cojón de What the fuck ¿Puedes dejar de gemirme en la puta oreja? Me ha dejado un cojón de puertas por aquí Supongo Voy a asumir que están todas cerradas Que cosa de Mario Kart Que se parece mucho a Silent Hill Se me hace muy similar Y que no lo he jugado nunca Pero por verte así jugar Se me hace muy similar a Silent Hill Como Ese es el sonido De cuando tienes detrás A alguien con la roja Y tú vas en primera posición Sin protección Espera ¿Está debajo? Esto me acuerdo de Silent Hill 1 O Silent Hill 2 Que había enemigos Que te atacaban por debajo O lo sé Porque suena feo No, no hay nada Así Así suena Exactamente así Hay un documento en el suelo Una enfermera Creo que a esta la quiero matar Para investigar el documento ¿Lleva pistola? No No sé cuántas hay Pero a esta creo que quiero matarla O puedo No, puedo pasar Es solo una puerta Un pasillo, una puerta Y el documento ¿Puedo leer el documento sin...? Que me mate Está de espaldas Está de espaldas Ahí está No, hay una palla Me han troleado Me han troleado Hijo de putas Hijo de putas Me han troleado Hijo de putas No he visto la palla Bueno, te he apreciado Bueno, te he apreciado un nuevo tramo Para personas que juegan maricar Gracias por el neta Ya sabes Cuando vayas primero Sin protección Y te coman Y siempre Vas a escuchar Y tienen una roja Y tiene tu nombre la roja Izquierda o derecha Es la cuestión Derecha va a estar cerrado Así que vamos a comprobarlo primero Exactamente Y izquierda también No había lugar bueno No hay días buenos Solo días F No, what the fuck Ok Clip jadeo Xt Lo peor es que se va a hacer Y se va a poner con ese nombre El ratado se ha aprendido la mecánica Tío Ah ¿Por qué me he jimes en la puta oreja? Ah, qué asco Ah, odio ese sonido, tío Ah No, mierda What? Que quiero investigar, tú A la mierda Muere, puta No he gastado balas en todo el puto juego ¿The fuck? ¿Te puedes morir? No pienso en no sé qué Botiquín Bebida estónica, botiquín Eh, pues sí que Sí que Estaba interesante What? Es una tarjeta de Ficilidad Es tu 38 cumpleaños No era el 34 más 7 Pero no es mi cumpleaños Ah, pues sí que Había cosas interesantes aquí Pero me he comido tres hostias Y me voy a morir ¿Me sale rentable? Ponía, es tu 38 cumpleaños 14 más 7 No sé qué Eh Pero no me da tiempo a leerlo Estoy más rojo que Que Stalin Vamos a comer Cosa que no me permitía hacer esto Usa esta Y usa esta Bueno Ahora estamos azules Vale Eh Mapa, 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 mapa Examine room 2 Eh, hola Hola No Joder el puto Bebé No, no distingo las putas puertas Macho Está todo lleno de mierda ¿Dónde está la puta puerta? Se supone que en el mapa Esto me indica que es una puerta A ver Yo no distingo una mierda Y me están pegando Hay un cadáver Lo normal Vale Ah, ok O sea que no me pone Está cerrado No sé qué Directamente se va a la mierda Me ha dejado la puerta del bath Contigo al bath 1 Que pues así se va a quedar Supongo ¿Qué estás leyendo un cochino papel relevante Mientras le meten un sinfín de hostias por detrás? Sí, por eso no he querido tomarme mucho tiempo Voy a ver si lo puedo leer ahora en notas Eh, hola Nota pasillo sobre este 2P No, esto no Para el médico Imaginación de la práctica Revista goldista Cerca del monstruo en el agua What? El monstruo en el agua El bastardo mató a dos de mis amigos Esto no me acuerdo Cocodriles, alcantillones, humecto Ah, sí, ya me acuerdo Cuando electrocute el agua Cuatro, la galería ¿Dónde coño está lo que tu puta madre? Te toco en cadáver Fotoparte 3 de la estantería Detrás del artículo, sabe visita Pero el diario está lejos Sobre Leonard y Stanley Leonard Wolf Habitación S12 Este es el Leonard con el que hemos hablado Que su hija es la Dalia Gillespie 2 La Claudia Gillespie o como se llame esa pava La que se parece a la Dalia Gillespie Esquizofrenia Vale, dice que me puede ayudar Tiene alucinaciones, inestabilidad emocional Ideas obsesivas, esquizofrenia Sí Y hemos dicho que vamos a matar a su hija Y dice, es mi hija, mi, 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 no sé qué Pero bueno, te voy a ayudar Me huele a mierda Tranquilo y dispuesto a cooperar Un fuerte sentido a la justicia Pero según los informes se pone muy violentos Sobre excitarse Y aquí está todo el mundo Palote con Heather ¿Dónde está Lee Colman? Este, está muertísimo ya El, pues lo visto Ahí está Sí, vale Eh, ¿dónde está lo que? No me digas que no está por aquí El nombre de desconocidos Paciente no admitido Eh, no se me queda Ponía, es tu 38 cumpleaños Y no se queda 14 más 7 Pero no lo he podido leer bien Porque estaba lleno de mierda Y no se me ha guardado aquí No se me ha guardado Porque Este es el último Este es el código Y el siguiente documento Debería ser Lo que hemos leído ahí Después, no El artículo de la Casa de la Esperanza Y lo siguiente Es el Lo del otro lado Pues no sé Número 38 Y ponía algo de 14 más 7 Oh, punto de guardado No, no sé que ponía Lo demasiado sin querer Ah Vale, pues recordaré El 38 y el 14 más 7 Pero no No me da tiempo a leerlo No sé si tendré que matar A esas enfermeras Para leerlo tranquilamente Un cosa para hacer rituales Aquí hay una camilla Pero no es una camilla normal Parece más algún tipo de altar Pero se encendía Es un cuchillo Y es sangre lo que huele Adoraban esa imagen O algo en la imagen Pero no se han encendido Solas, ¿no? El título es Memorias perdidas Una característica Mencionada solo en raros documentos Y que se pierde en la época moderna Es la del sacrificio ritual Ofreciendo plegarias Eh, cómo no sé leer Perfora el pecho de un hombre Con una estaca de cobre Empapa el altar En la sangre que brota roja Del corazón Para alabar y mostrar lealtad a Dios En otro rito En otro rito de sacrificio Mencionado en el mismo libro La víctima es quemada viva Esta es una ceremonia Eh, más digna En la que a los prisioneros Y pecadores No se les permitía participar Solo podía ser sacrificado El clero En las religiones practicadas En las cercanías No se encuentra ningún rito comparable A ser quemado en la hoguera Tal vez tenga alguna conexión Con la deidad principal Con que la deidad principal Era un dios sol Aunque esta religión Ensalza la redención Sugiere una historia oscura Y llena de cultos Memorias perdidas Se llamaba O sea, necesito cositas Para el altar Yo tengo una bolsa de plástico Que tendré que llenar de sangre O algo así Una bolsa de plástico Transparente Totalmente normal Vale, le voy a coger la basura Del vestuario Vale, ¿dónde cojones Este? Este 4 Ah, izquierda Y luego Derecha Si no hay puerta Vale Izquierda Derecha Mierda Izquierda Derecha Rápido, rápido, rápido Izquierda Derecha Derecha Está todo cerrado Hemos ido de rojo Estamos bien Vale, enciéndeme hasta que no hayas tenido la puerta Si ahora Joder Me concentro con los fondos del rotor Ah Bath 1 O sea, la primera a la izquierda Calaver Pero no te pongas a abrir Hijo de puta ¿Aberto? No Puedes levantar Tengo punto de guardado y altar Todo cerrado por aquí Y había un documento en la day room Había una enfermera Happy birthday Happy birthday Feliz cumpleaños ¿Qué? Primer Eh Feliz primer cumpleaños Pone happy first birthday First birthday O sea Feliz primer cumpleaños Y luego en el otro ponía 38 Algo caído al sueldo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi puta cara Eso está hecho mal ¿Me persigue? Sí Vale En un documento que no puedo pillar Feliz 31 cumpleaños Feliz primer cumpleaños Antes dijo feliz 24 cumpleaños Vamos a ver ¿Estás leyendo un pechino de papel? ¿Esto es raro? ¿Esto es raro? Eso lo leí A ver La cocina No me dis... Pares Abierto Documento The world is... Tire... Tire... Queripito Algo así Algo así Algo así Qué guapo Es como un niño pequeño Yo dibujo peor Yo dibujo mucho peor Esas alas no podría hacerlas yo Pavonitori Uai Con dos machetes Un par de cadáveres Y un ángel Me ha cortado una pena I sacrifice Myself If to the blood of criminals Vamos a leerlo El mundo está lleno de gente innecesaria Concuerdo Es decisión de Dios Que yo luche Como caballero de honor Como protector del sello Me sacrifico a la sangre De los criminales No... No tengo algo detrás ¿Quién escribió esto? Algún tipo reconocido seguro Veo esto y me entran ganas De preguntarle Así que piensas Que tú eres uno De los necesarios Es un clásico Me parece que ya he oído antes Esta historia del protector del sello En alguna parte Sí Sí, pero No me vas a joder Gracias por no joder Vale Que wea Continuada Examina en room Examina en room Examina en room Examina en room No Pues que más Escaleras Sí, ¿no? Y examina en room No No, 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 no La puta La puta No había visto eso Ok A la planta número 2 Me faltan un montón de puertas Por... A examinar, ¿verdad? Y quedarse en el sol ¡No! Eh, ¿por qué te quedas quieto, gilipollas? Me ha reparado el nudo Era la número 2 Dámelo Hostia, son las 9 y 20 ya Sé que ha empezado muy tarde el stream Pero... Se me está pasando Súper rápido No, no era el número 2 Era el número 3 Pues me van a pegar ¿O qué puta puerta era, tío? Sí, era el número 3 No sé, me dejé un montón de puertas en algún sitio Y yo solo tengo una bolsa de plástico Me falta, yo que sé, llenarla de sangre o algo así Para hacer el ritual en el mierda En el altar Vale, derecha y derecha O sea, estoy en el cuarto de locos Mierda, me he dejado una puerta de las que... Me he dejado una puerta que seguro que... Ah, no, esto es... La de ellos... Ah, espérate Para que me deje todo el puso Mierda, mierda No, 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 no No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues Me pegues Vamos ando de rojo No, no Estoy socialista A ver Vale No me deja mover la... Uh, espejos Qué poco me gusta esto Desde que he jugado a Resident Evil 2 Espejos que se llenan de sangre Espera, se mueve la sangre desde el suelo No, es una... ¿Es un boss o algo así? No, es un... Ahora está esparciendo el... Me estoy moviendo por si acaso hay algo invisible que me vaya a pegar, pero esto está en la mierda. ¡Ah, la mierda! Está Heather en... Tú, 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 tú. Ah, 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 ah. Tendría que tener la campuesta porque me estoy haciendo cacotas. Hola. ¿Me recuerda a la habitación de... No. Tenía que escapar rápido. O... Game Over. Se ha dejado de comprar. Está todo guapo. Ahora bien, ¿hace cuánto que no guardo, tío? Gracias por ver el video.